Mi nombre es Tony Segarra, soy director creativo de una agencia de publicidad que se llama SCPF y hago anuncios. Yo soy Jorge Martínez y soy diseñador gráfico, soy socio de una agencia de comunicación que se llama Germinal y me dedico básicamente ahora mismo a proyectos de innovación social. El T-Wall es un proyecto que hemos puesto en marcha Tony y yo, una especie de agencia, para dar solución a algo que nos ha pedido Fundación Telefónica, que es ser capaces de desarrollar la campaña de publicidad de la exposición Alimenta la innovación que va a hacer Ferran Aterillán en el espacio Fundación Telefónica. Lo que quería Fundación era no hacer una campaña al uso, por eso yo creo que la gran peculiaridad de este proyecto es que el proceso creativo que vamos a desarrollar desde el mes de marzo hasta octubre va a ser en sí la campaña de comunicación de la exposición. La exposición que plantea Ferran, que su exposición sea una transparentación y explicación de su método y de sus procesos para que cualquiera sea capaz de estimularse y de aprender del trabajo de otros que obviamente en el caso de Ferran es muy evidente y ha tenido éxito. Hemos querido que desde la publicidad, desde el encargo de hacer la campaña de la exposición, nosotros seamos los primeros que nos pongamos ese ejercicio de aplicar el método y el proceso del Bully a lo que sería una agencia de publicidad. Antes de generar esa agencia bulliniana, que queremos que sea de table, tenemos que entender realmente qué es el Bully. Cuando tengamos muy claro cómo es ese proceso creativo y tengamos muy claro qué fue el Bully, yo creo que estaremos en mejores condiciones de poder empezar a generar esa bullinización de la agencia. Creo que partíamos de un punto donde la creatividad parecía que era un concepto muy poderoso y empieza a ser, no sustituido, pero sí equilibrado con el concepto de investigación. Y a fecha de hoy, aunque empezamos a dilumbrar ciertas cuestiones que nos parecen ya muy interesantes, creo que estamos muy lejos todavía de poder, de alguna manera, asegurar que de aquí van a salir cosas muy concretas. Como hemos aprendido en el proceso, sí hay un objetivo claro, tratar de encontrar cómo el ejemplo del Bully podría influir en el modelo tradicional de la agencia de publicidad. El diálogo con otras disciplinas en torno a procesos y a métodos nos parece casi fundamental o casi de cajón para este trabajo. Y estamos avanzando en ese proceso a base fundamentalmente de, sobre todo yo diría que de reunirnos con gente y de reflexionar sobre lo que hacemos nosotros como publicistas, que es una cosa que en general nuestra profesión, yo creo que como muchas otras, no hace. Es una de las grandes enseñanzas de Ferran con su trabajo y con lo que va a mostrar en la exposición. Este proceso de investigación es como una especie de experimento en vivo, en tiempo real, de lo que la exposición es. Y por tanto, comunicar ese experimento es comunicar la exposición. La idea es tener una plataforma online donde no solo hay información acerca de la exposición, sino que nosotros, digamos, todo el resultado de este proceso de investigación, todas las entrevistas, todas las reflexiones, las dudas que van surgiendo a lo largo de este proceso, se van a colgar, se van a hacer públicas en esa plataforma, con lo cual la gente no solo va a poder seguirlas y verlas, sino incluso vamos a intentar motivar el que ellos puedan hacernos preguntas. Así es lo que la gente va a dar opción a todo el mundo que pueda participar o ser parte activa de alguna manera de este proceso.